¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra, ahora para practicar un excelente ejercicio para la mano izquierda que puede servir tanto para los que tocamos la guitarra clásica como para los flamencos, incluso también para los que tocan la guitarra eléctrica aunque la mano izquierda en la guitarra eléctrica siempre es más sencillo. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones y también les recuerdo que tengo un videolibro de técnica en donde es un libro con los ejercicios en un formato de PDF con la partitura pero también hay 32 videos exclusivos para los ejercicios del mismo libro. Muy bien, ahora el ejercicio consistirá en lo siguiente, vamos a trabajar en la quinta posición, en el quinto traste y la primera combinación que haremos será la combinación con los dedos 1, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4 entonces va a quedar un dedo libre, en este caso el dedo que queda libre sin utilizar va a ser el dedo 3 vamos a colocar este dedo en la segunda cuerda como dedo fijo en el séptimo traste esta es la nota de Fa sostenido, esa nota no la vamos a tocar pero lo que nos va a permitir es que el dedo 3 el que no va a ser los ligados se mantenga controlado y de esta manera estamos trabajando también la independencia muy bien, ahora el ejercicio va a ser solamente de la mano izquierda y voy a golpear la primera nota con el dedo 1 de la siguiente manera entonces estoy haciendo las notas, ahora si lo tocaré con la mano derecha para que escuchen las notas que son son los dedos 1, 2, 4, 2, 1 y después 4, 2, 1, 2, 4, el dedo 4 está en el traste 8 en la nota de Do todo el tiempo vamos a trabajar ahora en la quinta posición, la quinta posición es el quinto traste donde colocamos el dedo 1 y cada uno de los dedos en su respectivo traste muy bien, ahora vamos a ir subiendo cada cuerda con el ejercicio de los ligados, comenzamos una vez que tocamos ya los ligados voy a tocar ahora si la segunda y la primera cuerda para escuchar que el sonido esté claro voy a pasar ahora a la segunda cuerda y el dedo 3 lo coloco en la cuerda que está arriba en este caso tercera cuerda, séptimo traste, nota de Re igualmente haré el ligado solamente con la mano izquierda y ahora compruebo que está sonando la tercera cuerda que tengo el dedo 3 la segunda y la primera al aire vamos a la siguiente voy subiendo esa fue la quinta y ahora voy a hacer la sexta e invierto el dedo 3 que lo puse ahora en la quinta cuerda en el séptimo traste esto va a sonar mucho más fácil y hago la comprobación también como siempre les he comentado en muchos de mis vídeos hay que estar cuidando la posición de la mano izquierda que no se esté doblando así no tienen ninguna necesidad de hacer este doblez por lo tanto cuiden con un espejo o frente al monitor de la cámara que no estén haciendo este doblez muy bien, ahora una vez que llegue a la sexta cuerda voy a quitar el dedo fijo y me voy a ir hacia la primera cuerda después que hice la sexta y voy a hacerlo de la siguiente manera la mano derecha la tengo arriba de la guitarra, no la estoy utilizando esto lo digo, lo hablo porque tengo muchos seguidores y alumnos ciegos entonces la mano derecha no está participando, la tengo yo arriba casi pegada a mi barbilla y hago ahora el movimiento a la quinta cuerda lo voy a hacer mucho más lento más lento es más difícil a la segunda cuerda y vean como conservo la posición de la muñeca de la mano izquierda todo el tiempo en una posición muy natural sin ningún doblez termino la primera cuerda obviamente esta combinación ustedes lo pueden hacer de manera continua ahora lo voy a hacer doble, si antes era solamente esto lo podemos hacer de la siguiente manera segunda cuerda lo voy a hacer más lento cuarta cuerda y ahora las combinaciones que vamos a hacer son cuatro la siguiente combinación van a ser los dedos uno, tres, cuatro pero voy a colocar el dedo dos lo voy a poner en la segunda cuerda en este caso va a estar en el fa natural y voy a hacer lo mismo, la misma secuencia de los ligados con la pura mano izquierda sola solamente al final haré la comprobación con la mano derecha y checo muy bien, segunda cuerda y checo tercera cuerda una vez que voy a la sexta cuerda de la sexta a la primera cuerda lo voy a hacer sin el dedo fijo y esto me va a permitir que esté tocando con mucha más ligereza yo estoy ahora con la guitarra en la pierna derecha casi como flamenco prácticamente entonces no tengo el banquillo lo voy a hacer ahora de la sexta a la primera esos son los dedos uno, tres, cuatro, tres, uno, cuatro de igual manera lo pueden hacer ustedes doble doble quiere decir hacer esto una vez que ya tocaron todas estas combinaciones lo que pueden hacer también es practicar una escala por ejemplo ahora voy a tocar una escala de sol lo tocaré aquí es una escala de sol que está en la segunda posición estoy comenzando solamente de la primera cuerda en el quinto traste que es la nota de la pero esto es solamente para darles un ejemplo de cómo pueden tocar las escalas también solamente con la mano izquierda de la siguiente manera estoy tocando la la, sol, fa, mi, re, dos, y la, sol, fa, mi, re, dos, y la, sol con la pura mano izquierda muy bien y el ejercicio este que hemos hecho ahora también si ustedes desean lo pueden hacer tocando con las dos manos que va a ser un excelente ejercicio de coordinación y como tenemos un dedo fijo en este caso el dedo tres nos va a permitir que los dedos se estén moviendo muy poco que se estén levantando muy poco porque he visto algunos de mis alumnos de los alumnos que tocan flamenco o de los que son flamencos que estudian en las clases en línea conmigo que levantan mucho los dedos en especial el dedo cuatro entonces este tipo de ejercicios ahora que tengo el dedo tres fijo va a permitir que el dedo cuatro se levante pero muy poco porque como está el dedo fijo no se puede levantar tanto entonces eso es muy bueno cuando estamos haciendo alguna escala de este tipo que los dedos se levanten muy poco si lo hago desde esta perspectiva ahora cambiamos aquí hola eso para mantener los dedos muy cerca muy cerca de la cuerda y eso nos va a ayudar sobre todo para la velocidad a la hora que estemos haciendo algunas escalas tienen que ser movimientos muy muy cortos entonces cuando tenemos los ejercicios con los dedos fijos es lo mejor que podemos hacer para practicarlos muy bien espero sus noticias también si quieren participar en las clases que tengo en línea las clases personalizadas funcionan de maravilla próximamente voy a hacer un video para enseñarles cómo se desarrollan las clases en línea cómo compartimos la partitura si ustedes quieren aprender tanto guitarra clásica o si quieren aprender lectura de las notas si quieren aprender algunos rasgueos o si quieren mejorar la técnica o cualquier aspecto de la guitarra por favor contáctenme está mi correo electrónico aquí en la descripción del video y ya platicamos para hacer una clase en línea buena práctica la técnica la técnica la técnica